Si hay dos conceptos bíblicos que deben ser claramente distinguidos, aunque nunca separados, son la ley moral de Dios y el Evangelio. Cuando nosotros hablamos de la ley moral de Dios, nos estamos refiriendo a ese conjunto de normas morales reveladas por Dios en su palabra y que se encuentran codificada y sintetizada en los diez mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de cosas de arriba en los cielos ni abajo en la tierra, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, te desconocen los diez mandamientos. Esos mandamientos son un reflejo del carácter santo de Dios y, por lo tanto, son los que deben regir la vida del hombre que fue creado a su imagen y semejanza. Así que, lejos de ser una camisa de fuerza, esas normas morales son perfectamente santas, perfectamente justas y perfectamente buenas, como dice Pablo en Romanos, capítulo 7, versículo doce. Por eso alguien ha dicho que los diez mandamientos son diez amigos que Dios nos ha dado para guiarnos por el camino correcto. Y noten que no son diez sugerencias, son diez mandamientos. Mandamientos que Dios nos ha dado para nuestro bien. El problema es que nosotros somos pecadores y no podemos llenar la medida de lo que ese estándar moral requiere. Y la ley tampoco nos provee los recursos espirituales que necesitamos para poder hacerlo. De manera que la ley nos guía por el camino correcto, pero no nos provee el combustible que necesitamos para transitar por esa vía. Usando un ejemplo que citamos hace unas semanas atrás, podemos decir que la ley moral es el GPS de Dios. La ley moral es el GPS de Dios. Nos dice por dónde debemos ir, pero no nos lleva a ningún lado. Alguien dijo, en cierta ocasión, la ley tiene poder para revelar, pero no para rescatar. ¿Qué nos revela la ley? Bueno, nos revela el carácter santo de Dios, nos revela lo que Él requiere de nosotros como criaturas hechas a su imagen y semejanza, pero también nos revela lo lejos que estamos de esas normas divinas. Y es allí precisamente donde entra en juego el Evangelio. El Evangelio. Mientras la ley nos dice lo que debemos hacer y que no podemos hacer, el Evangelio es la buena noticia de lo que hizo Dios. a nuestro favor, a través de la persona y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió perfectamente la ley de Dios a nuestro favor, pero al mismo tiempo murió en la cruz del Calvario, en lugar de todos aquellos pecadores culpables a los que Él vino a salvar. Por eso alguien decía muy sabiamente que Cristo no sólo murió por nosotros, Él también vivió por nosotros. Y eso es importante. Cristo no sólo murió por nosotros, Él vivió por nosotros. La vida perfecta de Cristo durante toda su vida terrenal fue de una obediencia perfecta a la ley de Dios en todos sus acápites. Y cuando nosotros nos convertimos a Cristo, esa justicia perfecta de Cristo es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Esa es la buena noticia del Evangelio. Y en base a esa obra de redención, ahora el Evangelio anuncia salvación completa y óyeme bien mi amigo, gratuita para todo aquel que cree, no para todo aquel que trata de obedecer los diez mandamientos. No, no es así que nadie se va a salvar. Nadie va a llegar al cielo por querer guardar los diez mandamientos. Eso es sencillamente imposible. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Es un regalo de Dios para todos aquellos que se despojan de su decencia personal, de su moralidad y confían únicamente en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28. Escuchen este texto. Dice Pablo, luego de haber explicado que la salvación es por gracia, por medio de la fe, dice Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Puede acaso alguno aquí jactarse de ser cristiano o jactarse de que va camino al cielo? Por supuesto que no, dice Pablo. Esa jactancia queda excluida, no tiene lugar en la vida del cristiano. ¿Por cuál ley? Se pregunta Pablo, ¿qué de esa jactancia excluida? ¿Por la de las obras? No, dice él, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado, es decir, declarado inocente, declarado no culpable, declarado justo en el tribunal de Dios, por la fe, sin las obras de la ley. Por la fe, sin las obras de la ley. De hecho, mi amigo, déjame decirte algo. La Biblia dice, en Gálatas capítulo 3, versículo 10, que cualquier persona que esté tratando de llegar al cielo, obedeciendo los diez mandamientos, está bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tú mentiste esta semana, y eso fue suficiente para condenarte. Y seguro que has mentido muchísimas veces a lo largo de toda tu vida. Ahora bien, ¿cuál es la relación del cristiano con esa ley moral de Dios una vez hemos sido salvados por gracia? Una vez hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿qué papel juega la ley? ¿Sigue siendo la ley moral de Dios el GPS del cristiano? ¿Que nos guía por el camino que agrada a Dios o Jesucristo vino a traer un GPS diferente? Sobre todo en lo tocante al cuarto mandamiento, que es el tema que estamos estudiando aquí. Bien, para responder esta pregunta, lo primero que vamos a hacer en esta mañana es ubicar el ministerio y la obra de Cristo en el contexto del nuevo pacto para luego ver qué papel juega el cuarto mandamiento en la obra redentora de Cristo. Vayamos por un momento a Jeremías capítulo 31. Libro del profeta Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Dice así la palabra de Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Es decir, todos los que estén incluidos dentro de ese nuevo pacto, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. A través de la historia de la redención, Dios se ha relacionado con el hombre a través de pactos. De ahí la importancia enorme que tiene este concepto si queremos interpretar correctamente la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros mencionamos la palabra pacto en el día de hoy, de inmediato solemos pensar en una especie de acuerdo entre dos o más personas. Por ejemplo, recientemente hubo un pacto político entre dos precandidatos de uno de los partidos mayoritarios de República Dominicana. Se reunieron en un lugar y acordaron ciertas cosas. Así que en la mente de la mayoría, y si se cumple todo el pacto yo soy otra cosa, pero en la mente de la mayoría, un pacto es un acuerdo al que llegan dos o más personas. Esto es lo que te corresponde a ti en el pacto, esto es lo que me corresponde a mí. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos en ella una definición diferente de pacto. La Biblia le llama pacto a una promesa sobre la cual se interpone un juramento. Yo prometo y juro que voy a cumplir la promesa que he hecho. Yo no tengo el tiempo para demostrar ampliamente en la Biblia que esa es la definición bíblica de pacto, pero les pido solamente que vayan conmigo a Hebreos capítulo 6, dejando su dedo en Jeremías 31. Vamos a Hebreos capítulo 6, pero sigan marcando Jeremías porque volveremos allí. Dicen Hebreos, refiriéndose al pacto que Dios hizo con Abraham, versículo 6, perdón, versículo 13, dice, Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ven ustedes allí las dos palabras claves del pacto, promesa y juramento. Ahora, cuando yo juro, yo juro por Dios. La pregunta es, ¿y Dios por quién jura? Dios no puede jurar por nadie más grande que Él, porque Él es el más grande. Así que dice la Biblia que cuando Dios entró en pacto con Abraham, le hizo una promesa y juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo, no pudiendo jurar por otro mayor, diciendo, versículo 14, De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, es decir, que Él no se iba a echar para atrás de lo que le estaba prometiendo a Abraham. Pasara lo que pasara, Dios interpuso juramento, juró Dios, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, su palabra y su juramento, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que un pacto es una promesa sobre la cual se añade un juramento. Si Dios dice en Jeremías capítulo 31, que Él va a inaugurar, va a introducir un nuevo pacto, nosotros tenemos que pensar en promesas juradas. Dios está prometiendo un nuevo pacto basado en mejores promesas que las que Él prometió en el antiguo pacto, el que Dios hizo con el pueblo de Israel en los días de Moisés. Ahora bien, si ustedes miran con atención una vez más el texto de Jeremías 31, se van a dar cuenta de que ese nuevo pacto gira en torno a una promesa central, una, de la cual se derivan otras tres. Vean nuevamente el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esa es una promesa. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. Esa es otra promesa. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Esa es otra promesa. En el pueblo de Israel, en el antiguo pacto, muchos judíos no conocían al Señor. Ellos se beneficiaban del antiguo pacto, pero ellos no conocían al Señor. Eran incrédulos. En el nuevo pacto no es así. En el nuevo pacto, todos los que pertenecen al pueblo de Dios conocen al Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande. Pero ahora noten al final del versículo 34. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Promesa, promesa, promesa. Y ahora, ¿por qué se van a cumplir esas promesas? Porque Dios se va a olvidar de nuestros pecados. Porque Dios hará una obra a través de la cual todos nuestros pecados serán borrados. Mis hermanos, yo vuelvo a repetir lo que decía hace un momento. Todo lo que la ley exige del hombre es santo, es justo, es bueno. Dios no es un matagoso cósmico que está en el cielo prohibiendo todo lo que nos gusta. No, Dios es un Padre amante que nos guía por el camino que nos conviene. Sin embargo, nosotros no podemos ni queremos obedecer esa ley porque somos pecadores. Así que el problema no está en la ley moral de Dios. El problema está en nuestros pecados. De hecho, noten que eso fue lo que hizo necesario que Dios introdujera un nuevo pacto. Versículo 31 otra vez. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, con Moisés, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. El antiguo pacto hizo evidente la impotencia del hombre para obedecer a Dios en sus propias fuerzas. En el mismo libro de Jeremías, él se pregunta, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Ustedes creen, niños, que si ustedes van al zoológico y llevan una buena funda de hace y amansan al leopardo para que no les haga daño y ustedes comienzan a recrear las rayas que tiene el leopardo? ¿Ustedes creen que el leopardo se va a volver blanco? No, de ninguna manera. Las manchas del leopardo no se pueden quitar, están adheridas a la piel, son parte de la piel. Y se pregunta Dios, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal? El hombre no quiere ni puede obedecer a Dios. Ah, pero en vez de dejarnos en esa condición tan deplorable, Dios promete hacer algo extraordinario. Llevar a cabo un plan de redención por medio del cual todos nuestros pecados sean perdonados. Y es interesante notar, obviamente yo no puedo hacer ese ejercicio hoy aquí, pero es interesante notar que en todo el libro de Jeremías, el pecado, esa palabra que está muy poco de moda en el día de hoy, excepto en los menús, o sea, cuando usted está a dieta dice, este chocolate es una tentación. Ya la tentación y el pecado se definen en torno a la dieta, no en torno a la ley moral de Dios. Pero en el libro de Jeremías, cuando ustedes ven cómo él define la palabra pecado, cómo él define la palabra iniquidad, otra palabra pasada de moda, se van a dar cuenta que todas las veces, vez tras vez, es en relación a los diez mandamientos. Pecado es infracción de la ley. Cuando la Biblia dice que Dios perdonará nuestros pecados, ¿saben qué es lo que está diciendo? Que Dios va a perdonar todas las veces que nosotros hemos violado cualquier acápice de los diez mandamientos. En cualquier forma, más adelante, la Biblia nos enseña cómo fue que Dios hizo eso posible, sin dejar de ser justo. Porque no es tan sencillo para Dios como decir, ah, yo me voy a hacer de la vista gorda, ven, mi hijo, ven, que yo no te voy a mandar al infierno. No, Dios no puede hacer eso, porque si lo hace, él mismo estaría violando su ley. No, Dios envió a su hijo, hecho hombre, para que él pagara en la cruz del Calvario la penalidad que tú y yo merecemos por causa de nuestro pecado, por causa de todas las veces que hemos violado la ley de Dios. Por eso es que en Hebreos, capítulo diez, versículo catorce, dice, porque con una sola ofrenda, la ofrenda del cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y saben cuál texto cita el autor de Hebreos para probar su punto? Jeremía treinta y uno. Jeremía treinta y uno. Y dice el autor, porque eso fue lo que él prometió, perdonar todos nuestros pecados. Ahora bien, Dios no solamente promete perdonar todas las veces que nosotros hemos violado su ley moral, sino que también promete escribir esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. En otras palabras, Dios promete en el nuevo pacto transformarnos de tal manera en nuestro ser interior que tengamos el amor, que tengamos el impulso, el deseo y la capacidad de obedecer esa ley moral. Y ahora escuchen, no por temor al castigo, sino por amor a Él. Escuchen una vez más el conocidísimo pasaje de Deuteronomio capítulo 6, un texto que nosotros solemos citar cada vez que estamos predicando acerca de la crianza de los hijos. Pero yo quiero que ustedes noten algo distinto ahora en este pasaje. En los versículos uno al tres, no los voy a leer porque no tenemos el tiempo, pero en los versículos uno al tres, Dios insiste, yo quiero que ustedes guarden mi ley, yo quiero que ustedes obedezcan mi ley. Pero ahora dice en el versículo cuatro, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios quería desde el principio que nosotros obedeciéramos de corazón. Y más adelante en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, dice, Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Mis hermanos, déjenme decirles tarde a los amigos que nos visitan en esta mañana, lo que Dios demanda de nosotros no es simplemente que nos conformemos externamente a un patrón de conducta. Un hombre puede no serle infiel a su esposa físicamente, pero puede ser infiel a ella en su mente y en su corazón codiciando a otra mujer. Bien, lo que Dios quiere de nosotros no es simplemente que nosotros nos guardemos de las prácticas externas que se conforman a la ley. Dios quiere una obediencia que surja, que fluya de nuestro interior, movida por el amor a Él. Esa es la misma conexión que hace nuestro Señor en Mateo 22. Un intérprete de la ley se acerca a Cristo y le pregunta, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Deuteronomio 6, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. He ahí, mis hermanos, un resumen de lo que la ley de Dios exige de nosotros, amarlo a Él, amar al prójimo. El que ama a Dios y ama al prójimo va a cumplir los diez mandamientos. Pero nosotros no podemos hacer eso, porque nosotros no amamos a Dios de corazón desde el día que nacimos. Y yo sé que aquí debe haber personas que dicen, Bueno, pues déjame decirte algo. Yo amo a Dios desde chiquito. No, el hombre ama a un Dios que él se fabrica en su mente y en su corazón, no al Dios de la Biblia. La Biblia dice claramente que nosotros nacemos aborreciendo a ese Dios porque nacemos siendo pecadores. Así que el hombre no puede obedecer los mandamientos por amor a Dios a menos que Dios circuncide el corazón. En palabras más sencillas, a menos que Dios transforme por completo el asiento mismo de nuestra personalidad. transformarnos de tal manera en nuestro ser interior que podamos obedecer sus mandamientos motivados por el amor a Él, no por temor al castigo. por eso dice un gran, unos comentaristas del Antiguo Testamento, que son dos autoridades, Kill y Dillich, ellos dicen la diferencia entre los dos pactos, el Antiguo y el Nuevo, en lo que respecta a la ley moral, es que en el Antiguo Pacto, esa ley era un código externo a nosotros, escrito en dos tablas de piedra, mientras que en el Nuevo Pacto ha venido a ser un principio interno de vida. ¿Escucharon eso? En el Antiguo Pacto eran dos tablas de piedra externas a nosotros que nos decían, esto es lo que tú tienes que hacer. Ahora Dios ha tomado esa ley y la ha escrito con su propio dedo en nuestro corazón para que venga a ser un principio interno de vida. ¿Cuándo entró en vigor ese nuevo pacto? Cuando nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en una cruz y resucitó al tercer día. La semana pasada, en la tarde, nosotros estábamos celebrando la Cena del Señor y decíamos, nosotros celebramos esa cena porque Cristo lo mandó. En Lucas capítulo 22, versículo 20, cuando el Señor estaba instituyendo esa Santa Cena, Él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y el texto paralelo dice, sangre que fue derramada para perdón de nuestros pecados. ¿Ven la conexión ahí? Nuevo pacto, perdón de los pecados. Cristo murió en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, para pagar nuestra deuda con la justicia divina y para hacer posible la transformación de todo nuestro ser de tal manera que ahora podamos amar a Dios y obedecer sus mandamientos tal como fue prometido en el nuevo pacto. Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Dios no se define en la Biblia como un sentimiento místico, abstracto, etéreo. Dice Cristo, tú me amas, guarda mis mandamientos. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ustedes recuerdan que una de las promesas del nuevo pacto es, yo estaré con ustedes, ustedes serán mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Dice Cristo ahora, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros, la promesa del nuevo pacto, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo, Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cristo nos vino a traer un nuevo GPS. Dice Cristo claramente, esas palabras no son mías, son del Padre que me envió. Yo vine a hacer una obra de transformación en vuestros corazones, para que ahora puedan con gusto, con gozo, con deleite, obedecer mi voluntad. Por eso en Mateo 28, antes de partir al cielo, Cristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, y ya sed discípulos, a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, que yo os he mandado. Ven una vez más, la presencia de Cristo, y la ley escrita en el corazón. Ahora bien, ¿incluyó Jesús, el cuarto mandamiento en ese GPS, que Él puso en nuestra mente y en nuestro corazón, o sólo ratificó nueve de los diez mandamientos? Algunos dicen que el GPS de Cristo no es otra cosa que su mandato a que nos amemos unos a otros. No el decálogo, el que nos amemos unos a otros. Pero eso no resuelve el problema. En Romanos capítulo 13, escuchen lo que dice el apóstol Pablo allí. Romanos capítulo 13, versículo 8, No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál ley? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás los mandamientos del decálogo, y para que no haya duda, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo no tengo ningún problema en decir que el GPS de Cristo es, amense unos a otros, siempre y cuando entendamos que el amarnos unos a otros, lo que implica en la práctica, es cumplir al favor del otro los bien mandamientos. Eso me lleva a nuestro segundo encabezado. La enseñanza y comportamiento de Jesús en lo tocante al día de reposo. Y aquí hermanos, es importante que nosotros entendamos que el comportamiento de Jesús durante su ministerio, en lo tocante al día de reposo, era como el de cualquier judío piadoso de su época, exceptuando el hecho de que Cristo no se sometió a ninguna de las regulaciones impuestas por los maestros religiosos de Israel en lo tocante al cuarto mandamiento. Y eso provocó más de una vez confrontación entre Cristo y los fariseos. Nosotros encontramos constantemente en los evangelios a los fariseos confrontando al Señor y a los discípulos por la manera como ellos guardaban el día de reposo. Sin embargo, mis hermanos, es importante insistir en que Cristo nunca violó ningún mandamiento del decálogo, porque de haberlo hecho ya no hubiese podido ser nuestro Salvador. Se trataba más bien de una confrontación entre Cristo y la tradición de los judíos. Tradiciones que fueron puestas por escrito en un libro conocido como la Mishnah, en donde los maestros religiosos de Israel establecían hasta en el más mínimo detalle la manera como los israelitas debían guardar el sábado. Si yo no recuerdo mal, la Mishnah contiene 24 capítulos solamente con respecto al día de reposo. Para que ustedes tengan una idea, Alfred Edersheim, que es un judío convertido, al Señor, escribió lo siguiente acerca de lo que dice la Mishnah. Oigan esto, hermanos. Sobre todo ustedes, hermanas. Una mujer no puede salir con adornos que pudiera quitarse en la calle como una diadema, a menos que esté unida al sombrero. Porque si lleva a un arete que se lo puede quitar y está cargando algo, y eso estaba prohibido en el día de reposo, no llevarás carga ninguna. Tampoco puede llevar un collar o un anillo en la nariz ni alfileres en el vestido. La razón de esa prohibición de ornamentos era que en su vanidad las mujeres podían quitárselo para mostrárselo a sus amigas. Y entonces, olvidándose del día, llevarlos en la mano, lo cual sería una carga. Las mujeres tienen prohibido también mirarse en el espejo en sábado porque podrían descubrir una cana e intentar arrancársela y eso sería un trabajo. O lo que sería peor, un pecado más grave, una mujer puede andar por su patio pero no por la calle con una peluca, porque eso también sería una carga. De modo similar, un hombre no puede llevar calzado de madera con clavos o sólo un zapato, porque eso implicaría trabajo. No es legal limpiar el fango de los zapatos, porque también sería un trabajo, con la excepción quizá de hacerlo con el reverso de un cuchillo. De modo similar, una persona podía ir con la oreja vendada pero no con dientes postizos. Si se caía el vendaje de la oreja, no podía ser reemplazado. Esto era tan bárbaro que los rabinos hasta se llegaron a preguntar si era legítimo que un padre cargara a su hijo en sábado. Gracias al Señor llegaron a la conclusión de que sí. Aún en el caso supuesto, oigan esto, así lo dice la ley, la ley de ellos, no la de la Biblia, aún en el caso supuesto de que el niño tuviera una piedra en la mano, aún así. De manera, que cuando los fariseos confrontaban a Cristo, no era porque hubiese violado la ley de Moisés, era por no adherirse a todas esas tradiciones humanas que ellos habían añadido a la ley. Vayan conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Este es un texto clave en cuanto al tema que estamos tocando hoy aquí. Aconteció, versículo 23, aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero Él les dijo, nunca leíste, yo me imagino la rabia que tenía que darle esto a los escribas y fariseos. Ellos eran supuestamente expertos en la ley y Cristo les dice, ¿ustedes nunca leyeron eso? ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes que aún vio a los que con él estaban? también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre, Él, es Señor aún del día de reposo. Los discípulos pasan por un campo en el día de reposo. Comienzan a arrancar espigas para comerlas. Y ahí vienen los fariseos porque de acuerdo a la enseñanza de los rabinos arrancar espigas para comer era cosechar y cosechar estaba prohibido en el día de reposo. La defensa de Cristo consta de varias partes. En primer lugar les demuestra por la misma Biblia que en casos de necesidad las leyes ceremoniales debían ser puestas a un lado. El día de reposo tenía leyes ceremoniales atadas a Él. Y esas leyes ceremoniales dice Cristo pueden ser puestas a un lado cuando la vida de un hombre está en huevo. Así que aunque fuese cierto que en la ley ceremonial se hubiese incluido un mandamiento específico con respecto a arrancar espigas y comérselas lo cual no era cierto. Pero si fuera cierto la vida de un hombre está por encima de esas ceremonias. Versículo 25 Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre y los que con él estaban como entró en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y a un Dios a los que con él estaban. La historia que cita el Señor aquí se encuentra en primera de Samuel capítulo 21 versículos 1 al 6 David está huyendo por su vida porque se enteró por Jonathan que su padre Saúl quería matarlo. Al tener que salir apresuradamente junto con el pequeño grupo que le seguía sale sin comida y sin armas para defenderse. En esa condición llegaron a la aldea de Noob donde se encontraba sirviendo el sacerdote aviatar. pero la única comida disponible eran los panes que habían sido consagrados para la proposición y según la ley ceremonial ese pan sólo podía ser comido por los sacerdotes. Ese fue el problema que se presentó en el tiempo de David. ¿Qué hizo aviatar? Dice en el versículo 6 de 1 Samuel 21 escuchen este detalle que el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Este detalle que el texto incluye es sumamente importante el pan de la proposición acababa de ser removido. Lo interesante es que eso sólo ocurría en día de reposo así que debemos deducir por implicación que David estaba huyendo por su vida en sábado así que existe cierto paralelismo entre lo que ocurrió con David en aquella ocasión y lo que ocurrió con Cristo y sus discípulos en esta otra ocasión y si David pudo hacer en ese momento de verdadera necesidad uso de los panes sagrados cuánto más nuestro Señor Jesucristo de manera que aunque fuese cierto que la ley prohibía que los discípulos del Señor arrancaran espigas para comer lo cual repito no era cierto porque la ley no decía eso aún así la acción del Señor estaría justificada pero hay algo más en este pasaje el Señor continúa su defensa trayendo a colación el propósito por el cual Dios instituyó el día de reposo versículo 27 también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre no el hombre por causa del día de reposo los maestros religiosos de Israel habían transformado esta ordenanza en un tirano con un montón de exigencias y regulaciones pero eso no fue lo que el Señor intentó que fuese el hombre como hombre necesita un día de reposo Cristo nunca negó eso no es el judío el que necesita apartar un día de cada siete es el hombre esta ordenanza va a ser necesaria mientras el hombre sea hombre cuando lleguemos al cielo nosotros vamos a gozar de un sabá eterno pero mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener la necesidad de guardar ese reposo semanal pero el argumento más importante es el que Cristo trae a colación en el versículo 28 por tanto el hijo del hombre es señor aún del día de reposo porque ese por tanto o porque él acaba de decir que el día de reposo lo hizo Dios y quien es Cristo Dios hecho hombre por lo tanto él es no será ni fue es señor del día de reposo los fariseos estaban acusando a los discípulos de haber violado el día de reposo pero el señor les hace ver que fue Dios él es Dios quien instituyó y diseñó ese día no los rabinos por lo tanto Jesús como el Dios encarnado tiene plena autoridad sobre el día de reposo es como si el señor les estuviera diciendo ustedes los fariseos acusan a mis discípulos de haber violado el sabat pero que derecho tienen ustedes de hacer esa acusación si el día de reposo es parte de mi ley yo fui quien la publiqué en el Sinaí es por mi autoridad que esta ley se sostiene el hecho de que yo esté satisfecho con la conducta de ellos ya es suficiente para probar su inocencia yo los vi arrancar la cepiga yo los vi comérselas yo no los reprendí ni se los prohibí y si yo no hice tal cosa ustedes tampoco pueden hacerlo porque yo soy señor del día de reposo un razonamiento similar es el que encontramos en Juan capítulo 5 Juan capítulo 5 Jesús acaba de sanar a un paralítico en sábado y dice en el versículo 16 y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque así estas cosas en el día de reposo y Jesús les dijo les respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo a mi me fascina ver la sabiduría del señor en acción es algo que me encanta mis hermanos como se defendió Cristo de esta nueva acusación la respuesta de Cristo es más o menos esta aunque el día de reposo fue instituido una vez terminada la obra de creación mi padre ha continuado trabajando y yo también de paso este argumento no tiene mucho sentido si el día de reposo no fue instituido en Génesis 2 porque él está yendo a la creación y dice desde aquel momento aunque ya Dios había establecido el día de reposo mi padre ha continuado trabajando y yo también Dios cesó su obra creadora el séptimo día pero la gran maquinaria del universo ha continuado funcionando en el día de reposo el sol sale y se pone lo mismo que en el resto de la semana las hierbas crecen los ríos corren la sangre circula por las velas y Dios está atento a cada uno de esos procesos sabes una cosa mi amigo la única razón por la que tú estás sentado aquí en esta mañana la única razón es porque Dios tiene tu corazón en sus manos y lo está haciendo latir eso no late solo Dios en su providencia está atento a su creación por lo tanto dice Jesús al hacer estas obras de sanidad en el día de reposo en vez de estar violando el cuarto mandamiento simplemente estoy haciendo lo mismo que mi padre y yo hemos estado haciendo desde el principio de la creación y noten como hay una correspondencia aquí entre las obras y enseñanzas de Dios el Padre y las obras y enseñanzas de Dios el Hijo mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo el Señor estaba declarando que existe una perfecta unidad de mente de voluntad y de operación entre el Padre y el Hijo versículo 19 respondiendo entonces Jesús les dijo de cierto de cierto os digo no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente en otras palabras yo y el Padre dice Cristo somos de una misma mente mi Padre y yo diseñamos el día de reposo por causa del hombre por tanto en mi calidad de Mesías y como Dios encarnado yo soy Señor del día de reposo yo tengo autoridad sobre esta ordenanza lo mismo que sobre el resto de todas las otras ordenanzas de la ley porque esa es mi ley hace unas semanas estaba discutiendo con un buen amigo mío a quien quiero mucho no es de aquí de la iglesia estábamos discutiendo sobre la permanencia del decálogo y él que no cree en la permanencia del decálogo me dio este argumento me dice mira Sohel la ley de Cristo y la ley mosaica los 10 mandamientos son muy similares hechos tan similares que según este argumento solamente le falta el cuarto mandamiento son 9 de 10 yo te lo voy a poner de esta manera me dicen a mi imagínate lo que sucedió en América cuando los peregrinos llegaron allí ellos todavía estaban bajo la corona inglesa hasta que vino la guerra de independencia a partir de ese momento los Estados Unidos de Norteamérica se independizaron de la monarquía inglesa a partir de ese momento los americanos estaban bajo la nueva ley promulgada en este nuevo país ahora es muy probable me decía él a mí que las leyes promulgadas en los Estados Unidos de Norteamérica recién creado eran muy similares a la monarquía inglesa pero ahora los americanos obedecían a una nueva ley y yo le decía mire ese argumento tuyo está fantástico excepto por una cosa y es que cuando nosotros comparamos esa analogía con la Biblia hay una enorme diferencia porque el monarca sigue siendo el mismo el monarca sigue siendo el mismo porque Cristo es Dios hecho hombre no es otro monarca mis hermanos Jesús no tiene un carácter moral distinto del del Padre y por lo tanto su ley moral no puede ser distinta a la ley moral que fue instituida en el antiguo pacto de haber instituido una nueva ley moral el Señor habría redefinido el pecado porque el pecado es infracción de la ley pero Cristo no vino a redefinir el pecado Cristo vino a morir en nuestro lugar por todas las veces que tú y yo violamos esa ley moral ya existente resumida y codificada en los diez mandamientos Mateo capítulo cinco Mateo capítulo cinco versículo diecisiete hermano yo estoy consciente créame muy consciente de que este estudio o estos estudios que hemos estado llevando del día del Señor ameritan un trabajo mental ustedes van a salir cansados de aquí yo también de hecho más cansado porque ya me cansé en el resto de la semana tratando de poner esto en orden pero hermanos esto es crucial esto es trascendental estamos hablando aquí de la manera como yo agrado a Dios a mi Dios que dice Cristo en Mateo cinco diecisiete no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas yo no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos para cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos este pasaje que yo acabo de leer en sí mismo amerita una serie de sermones solamente para explicar lo que dice ahí y yo no puedo hacer eso ahora pero al menos yo quiero que ustedes noten dos cosas que se hacen evidentes en el contexto por un lado noten que el señor se tomó la molestia de interpretar correctamente algunos mandamientos del decálogo a partir del versículo veintiuno dice oísteis que fue dicho los antiguos no matarás eso lo dicen los diez mandamientos y cualquiera que matare será culpable de juicio no ya eso no lo dicen los diez mandamientos eso lo decían los rabinos para que para quitarle al sexto mandamiento la connotación interna y espiritual Cristo dice pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo estúpido imbécil cabeza hueca quedará expuesto al infierno de fuego que es lo que el señor está haciendo aquí anulando el mandamiento o más bien interpretando correctamente todo lo que ese mandamiento implica y lo mismo vemos con el adulterio oísteis que fue dicho no cometerás adulterio pero eso no es lo que dice el decálogo el decálogo dice no adulterarás y eso se puede hacer sin cometer un adulterio físico eso se puede hacer en la mente y en el corazón así que por un lado vemos que la intención del señor aparentemente no era anular los diez mandamientos sino confirmarlos ahora noten también en ese mismo pasaje que el señor declara aquí que la obediencia que él espera de los suyos no era inferior sino superior a la de los escribas a lo que las escribas y fariseos rendían a la ley moral dice en el versículo 20 porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos ¿saben lo que eso significa? déjeme ponérselo en palabras más simples imagínese que usted tiene un hijo que canta bien y usted quiere entrenar y lo lleva a un maestro y ese maestro le dice de entrada mira el requisito para entrar en esta escuela de canto es muy simple tú tienes que cantar mejor que Plácido Domingo si es así no hay problema o en la academia que tiene nuestro hermano Alberto ah tú quieres que tú toques violín no hay problema solamente que tiene que tocar mejor que Hasha Haifa pero después de todo está bien Cristo está diciendo aquí a los judíos que veían a los fariseos y a los escribas como el non plus ultra de la obediencia a la ley dice miren si la obediencia de ustedes no es superior a la de ellos ustedes no van a entrar en el reino de los cielos ¿qué? ¿cómo así? muy sencillo en primer lugar la de los fariseos era una obediencia legalista ellos creían que serían aceptados por Dios en base a su obediencia a la ley moral la obediencia que el Señor espera de los suyos es evangélica motivada por el hecho de que ya fuimos aceptados por Dios de pura gracia es diferente la de los fariseos era una obediencia externa ellos se preocupaban por todos los mandamientos que se veían porque ellos estaban buscando el aplauso de la gente pero al mismo tiempo el Señor dice aquí no la obediencia que yo espero de los míos incluyen las motivaciones y los pensamientos no es una obediencia externa es una obediencia interna la de los fariseos era una obediencia parcial ellos le daban importancia como yo acabo de decir a los mandamientos que se veían Cristo dice pero descuidaron la misericordia y la fe la de los fariseos era una obediencia hipócrita porque no era motivada por el amor a Dios o el amor al prójimo sino por amor a su propia reputación la que el Señor espera de los suyos es una obediencia sincera que no procura hacer otra cosa que tener la sonrisa de Dios agradar a Dios Señor yo no voy a mirar ese programa de televisión porque quiero agradarte a ti de manera que el Señor no vino a anular o rebajar las demandas de la ley moral Cristo vino a redimirnos de la esclavitud del pecado y vivificar nuestros corazones para que ahora tengamos el deseo y la capacidad de hacer la voluntad de Dios eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 4 y me alegra que estaba leyendo estas semanas pasadas a una persona que no cree en la vigencia del día del Señor sin embargo extrañamente interprete este pasaje igual como yo lo voy a interpretar ahora dice en Romanos 8.1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne que es lo que era imposible para la ley llevarme a obedecerla porque había algún problema en la ley no dice Pablo porque había un problema en mi carne en mi naturaleza pecaminosa Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley la justicia que la ley demanda se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu por el contexto es evidente que Cristo que Pablo perdón no está hablando de la justificación por la fe sino de la santificación esa justicia que la ley exige ahora se cumple en nosotros por el Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón y uno de esos mandamientos estipula que apartemos un día de cada siete para reposar y adorar cuando éramos esclavos del pecado ese mandamiento era una carga insoportable porque el deseo de nuestro corazón era mantener a Dios a raya lo más lejos posible de nuestra vida pero ahora que estamos en Cristo y hemos gustado por nosotros mismos la bondad de nuestro Dios y que es dichoso el hombre que en él confía como dice el Salmo 34 8 el día del Señor ha dejado de ser una carga para venir a ser un deleite y un enorme privilegio imagínate que un día recibes una carta de alguien que es muy importante para ti alguien a quien tú admiras profundamente y la carta te dice fulano yo quiero pasar un tiempo contigo te estoy invitando a que vengas a mi casa yo quiero estar un tiempo contigo piensa tú ahí mismo en tu asiento alguien que tú admires profundamente y esa persona te dice mira dame la alegría de pasar un tiempo conmigo wow como tú reaccionarías puede ser el presidente de la república puede ser a tu monarca puede ser quien sea como tú reaccionarías a la invitación ustedes imaginan al individuo diciendo óyeme que problema yo que tenía ese tiempo apartado para y ahí por lo que tú quieras jugate ni lava la ropa lo que tú quieras tú reaccionarías así porque si es así estás evidenciando que en realidad esa persona después de todo no era tan importante para ti no era tan importante óyeme esa persona te está diciendo fulano óyeme tú puedes venir a mi casa que yo quiero pasar tiempo contigo oye pero es que yo había hecho planes para ir al cine ese día mis hermanos el Dios todopoderoso creador de los cielos y de la tierra rey de reyes y señor de señores aquel que te amó de tal manera desde antes de la fundación del mundo que te escogió para salvación y luego envió a su hijo a morir por tus pecados que te escogió Gracias por ver el video. Dios te está invitando a que te apartes de tus labores ordinarias para darle descanso a tu cuerpo y para tener comunión con Él, para recrear tu alma en Su presencia. Esta tarde vamos a estudiar por qué el domingo y no el sábado. Pero mis hermanos, la carga de mi corazón y mi oración a Dios por esta iglesia es que el Señor aumente de tal manera nuestra pasión y nuestro deleite en Él. Que nosotros podamos decir como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, ¡nada! Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi amigo, si tú no conoces ese deleite, no es guardando los diez mandamientos que tú vas a llegar al cielo, es arrepintiéndote de tus pecados y confiando únicamente en ese Redentor que dio su vida en la cruz del Calvario, muriendo en lugar de todos aquellos pecadores culpables a los que Él vino a salvar. Y hoy ese Salvador anuncia salvación completa y gratuita únicamente por la fe. No deseches esa invitación que viene con el sello real del Dios del Cielo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, oh Señor, porque pensar que desde antes de la fundación del mundo, tú tuviste en cuenta nuestro nombre. Señor, eso es algo que nosotros definitivamente no podemos entender. Como leí esta mañana, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, te gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Señor, nosotros en esta mañana, desde el fondo de nuestro corazón, gritamos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has aceptado? Qué misterio, Señor, que tú quieras tener comunión con criaturas como nosotros. Alabamos tu nombre, Señor, bendecimos tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.